Gracias por ver el video. ¿Verdad? Como que un poquito un overview de todo, de diseño, de animación, de ilustración, cualquier pregunta que tengan pues al momento me la pueden hacer. Sería bueno porque creo que va a ayudar como que el flow de las cosas. Pues mi nombre es Tania, el nombre artístico o el de la compañía que tengo es Petupetín, alias Petupetín. Yo me gradué de la central de artes visuales con una especialización en arquitectura y luego pasé para la escuela de artes visuales en el viejo San Juan. Me gradué allí de lo que sería imagen y movimiento, que es como un bachillerato en animación, pero ellos también dan un poquito de video, de fotografía y un poquito de los trabajos que tengo de la universidad, de los pocos que tengo. Estos trabajos los que hice, especialmente el primero de animación, este fue el trabajo de seminario que hice. Este trabajo fue la primera y única animación así que yo he hecho completamente sola. Y yo creo que es el trabajo que yo más detesto. Pero lo traigo a la conferencia porque fue una buena experiencia en términos de la primera animación que hago completa y pues también, tú sabes, esta realización que tuve con el profesor de decirme, mira, pues, tus trabajos de universidad o tus trabajos en general no necesariamente van a ser los mejores que vayas a ser, que no te tienes que quedar enfuscado en, tú sabes, en que hiciste un mal trabajo, simplemente pues tuviste lo más que puse en ese momento y en otro momento podrás dar mal. Bueno, antes de empezar en mi vida de diseñadora gráfica, pues, como muchos de ustedes, o como la mayoría de mí, desde la gente, este trabaja primero part-time en retail, yo estuve un par de ratos trabajando en GameStop, y en GameStop conocí a el programador que fue el que me recomendó solicitar a la primera compañía que estuve como diseñadora gráfica, que es Tenkawa, es Pixnavi. Entonces, él estuvo un rato diciéndome que solicitará para Pixnavi, que necesitaban una diseñadora gráfica, y bueno, pero yo nunca, o sea, yo me he graduado de animación, yo mi portafolio es de ilustración, yo no necesariamente tengo nada de diseño gráfico, este, pero como quiera decidí someterlo, porque es lo que me dijo Femena, lo que quieren ver es que tú eres creativa y que tú puedes hacer, o sea, que tú puedes bregar con estos programas, es verdadero. Entonces, decidí entonces someter el portafolio, tuve la entrevista, todo chilling, y nada, me cogieron. ¿Qué pasa? Dentro de todo esto, o sea, ellos sabían que era mi trabajo, mi primer trabajo como diseñadora gráfica, pero la pregunta era como que en realidad ustedes saben que es mi primer trabajo de diseñadora gráfica, y pues muchas de las amistades con que estaban hablando en ese momento me decían, mano, pues fake it till you make it, tú sabes, ellos no saben, pues tú tampoco sabes, pues fake it till you make it. Pero ese dicho va súper, solamente funciona si va de la mano con trabajar de verdad un montón, para que nadie se dé cuenta que tú estás faking it till you make it. Entonces, me recuerdo que los primeros tres meses trabajando aquí con Pixnavi, yo llegaba a las seis de la mañana a Caguas, y era yo simplemente sentada en el carro leyendo y buscando información de cuáles son los proper guidelines para hacer icono, y cuáles son, cómo son estos estilos, y por qué debo coger este estilo, este otro estilo. Para ese momento, pues estaba el flat design, no voy a decir empezando, pero definitivamente por lo menos estaba como que volviéndose súper popular en Puerto Rico, y era como que me recombrajo flat design, y nada, pude fake it, pero fue definitivamente a la par con, tú sabes, trabajar un montón, y uno puede llegar a ese nivel que estás tratando de hacer que la gente, de verdad, piense que llegue. Eso de fake it till you make it no funciona así, es tólico. Y lo traigo porque, pues, conozco a mucha gente que hace, o verdad, he tenido la experiencia de trabajar con gente que hace fake it till you make it, que solamente se queden en el fake it, que eso no se lo vivan mucho. Nada, con ellos yo trabajé muchos trabajos de, tienen una cuenta de Liberty, so, hice muchos iconos, geeks, y mucho social media para ellos, y muchas ilustraciones que, por lo menos fue, yo sabía que eso era algo que estaba bastante acostumbrado, así que, me estuve bastante bien allí. Otra compañía de software development, páginas web, branding, social media, the usual standards, de todo. Y ya con ellos, pues, hice proyectos bastante más pesaditos, ¿verdad? De branding, de prototypes, hicimos muchos prototipos de aplicaciones, no tan solo, pues, para testear a ver si funcionaba o no, si se añadía un feature, sino también, pues, para enseñarse a las clientes y ese tipo de cosas. Este, como tal, este fueron unos wireframes para, bueno, unos wireframes bastante ahí, ahí completos, era para testear un feature que se quería añadir a una aplicación, y querían añadirle, este, la, como que el dating feature, y toda la cosa de Tinder, de tener, tú sabes, las tarjetitas, pero entonces también querían añadirle, como que, un messaging feature. Y, pues, yo pensé, como que en hacerlo, que se llamo, que fuera como que icebreakers, este, cuestión de que se tiraran una sugerencia de un mensaje to break the ice, con esa otra persona que estás hablando. Pero, nada, este feature no funcionó, no se añadió nada de esto para la aplicación al final, pero era más bien, ¿verdad? Habían cositas que se debían trabajar de este prototipo, que, pues, ya sea que fue un prototipo y no pasó a programación, pues, obviamente nos ahorramos un montón de dinero, un montón de tiempo. Pues, en este caso, nosotros, la compañía como tal de Skyrocket, estaba bastante involucrada con la otra compañía que estaba pidiendo el feature, porque teníamos, este, éramos partners, ¿verdad? Y, este, aquí el problema que nos dimos cuenta, antes de todo, fue que había un problema en el business plan. Entonces, antes de ponernos a diseñar, pues, teníamos que trabajar con eso. Bueno, ya aquí estos eran, este es otro tipo de prototipo, el que dice Serafina y que tiene los Google Maps, y eso ya más bien, pues, era un prototipo para, bueno, un prototipo, ¿verdad? Pero era para showcase la idea del producto y era más bien para conseguir gente que quisiera invertir en la idea. Entonces, pues, el logo de J. Fonseca y el de Pagatron, este, Pagatron fue, si el nombre es medio, medio extraño, pero, pues, ahí ya nosotros no teníamos mucho break para decidir en el nombre. Este, Pagatron era un proyecto bastante grande que involucraba, pues, branding y también la creación de un software para, para una máquina, imagínense como, de un tipo Redbox, pero, o sea, que pudiera sacar dinero. Redbox slash ADH. Este, y pues, siempre me recuerdo de, de, la vez que presenté este, este logo al cliente, y por eso pongo la palabra vaqueo, porque, en esta compañía, como tal, en la de Skyrocketment, que todavía, de vez en cuando, sigo trabajando con ellos, haciendo algunos proyectos, pues, verdad, tuve la dicha y suerte de hacer buenas relaciones con el programador, o sea, los fundadores y el cofundador. Y, recuerdo que cuando estaba enseñando el logo de Pagatron, verdad, Pagatron, para que tengan una idea, pues, bregaba con dinero, y el foco mayor era que, este, iba a hacer, iba a hacer una máquina que, entonces, tú pudieras retirar cash. Este, y pues, yo me fui por toda esta línea de, eso fue una medio sketch, una marcha, que, pues, que tú pudieras pagar las cosas con, con cash. Soy, fundamentalmente, iba a hacer una máquina llena de cash, que, pues, estaba targeted a, un mercado de low income, y todas estas cosas, y, pues, había un factor de seguridad bien grande, y, pues, yo me fui con el azul. Entonces, pues, si han estudiado teoría del color, o todo el mundo, que ha tenido que diseñar un logo para alguna, para algún banco o algo por el estilo, pues, ya saben que el azul se asocia con seguridad, y que hay muchas tarjetas de crédito, y muchos bancos que usan el azul por esto mismo, ¿verdad? Este, y recuerdo que, entonces, en el meeting presentando, y yo dando estas explicaciones de, pues, por qué el logo es así, y por qué el azul, y todas estas cosas, este, el cliente me dice, pero, y si, en vez del cubito que tiene la O, y si es una peseta. O sea, con la cara de George Washington, o sea, literal así. Y, pues, una cara, pues, tiene que, ¿verdad? Este es el cliente, este es la persona que está pagando. Tienes que, también, o sea, parte del trabajo que uno tiene como diseñador gráfico, o diseñador, punto, es educar al cliente. Este, pues, tú tienes que sentarte, y tú, estar consciente de que estas personas, pues, no necesariamente saben, y tienen los skills que tú tienes, al igual que, pues, tú no tienes los de ellos. Y, pues, sentarme y decirle, pues, mira, pues, si usamos el, este, y si tú quieres llevar a esto a otros países latinoamericanos, pues, entonces, vamos a tener que cambiar el logo. Y, entonces, es la pregunta, ¿vas a cambiar la cara de Washington? Era como que, pues, no. Y, ¿por qué el azul? Y, pues, uno explicándole por qué el azul, y todas estas cosas, y, pues, dentro del ámbito de tecnología, es, aunque hoy en día yo he visto, pues, hay muchas diseñadoras, muchas mujeres, que trabajan en el campo de diseño, pero, pues, el ámbito de tecnología, todavía es bastante masculino, y, pues, uno no puede quitar el factor que, pues, a veces simplemente, tú sabes, por el que hay razón, no necesariamente te dan la tensión que se supone que te estén dando, como profesional. Y, este, recuerdo que entonces tuvo que, o sea, lo mismo que yo tuve, que dije, la explicación que yo dije, tuvo que, entonces, otra persona venir, este otro compañero venir, y dar la misma explicación, para que, tú sabes, cayeran en cuenta, como bien, ok, pues, sí, tienes razón, y, pues, o sea, también poner la cara del presidente es como que, pues, estás diciendo, como que es la cara de un hombre, tú sabes, la mayoría de los pagos, es, qué sé yo, estadísticamente hablando, o las personas que brinan con el dinero, usualmente son mujeres, que están en la casa, bla, bla, tuvo que sacar todas las estadísticas que ya yo le había dicho, pues, las tuvo que decir otra persona para que cayeran en cuenta, pero también, pues, si yo, si ellos no hubieran tenido la confianza en mí, en el diseño que yo había hecho, tú sabes, tal vez esa dinámica no hubiera pasado, y toda historia hubiera sido diferente. Esto es un poquito del proceso, eh, que yo usualmente hago para la creación de los logos, en este caso, pues, me dieron el nombre de Spectrum, y va a ser una compañía de, eh, medios digitales, y, eh, hacer anuncios, y ese tipo de cosas, y, yo usualmente empiezo, eh, boceteando, ¿verdad?, en, en la libreta, este, los primeros sketches que puedo pensar de lo que puede ser Spectrum sin ningún tipo de, de referencia, este, como que sin ninguna idea, sin ver nada. Después que me canso, porque pues en realidad no tengo idea de lo que estoy haciendo, y me pongo a buscar, pues entonces, eh, qué es Spectrum, este, qué, de dónde viene la palabra, la etimología, o sea, eh, imágenes que se asocien con Spectrum, y, este, a veces cojo citas, y de esas citas, pues, puedo pensar en diferentes cosas, y a base de eso, pues creo un mood board, y pues de ese mood board, pues entonces vuelvo entonces a hacer, empezar a, a bocetear otra vez, eh, ya sea en la libreta, o en, ¿verdad?, en Photoshop, donde sea más accesible en ese momento, hasta que, pues puedo sacar con una versión, que, pues que, que vaya. Eh, ok, luego de, estar, ¿verdad?, un rato trabajando con, con Skyrocket, eh, nosotros fuimos, la palabra, aqua hire, que es básicamente, que, tiene esta compañía, y, nos compra, como quien dice, pero la compañía, pues Skyrocket, sigue siendo, pues Skyrocket, pero, pues está trabajando dentro de esta obra, y en este caso fue, en MIGIQ, so, MIGIQ era una compañía de, ahora creo que se están jugando en otra cosa, pero, pues cuando yo llegué, era una compañía de, retail, que estaba tratando, de crear el mismo, recommendation engine, que tiene Amazon, que es básicamente, la barra de abajo, de Amazon, que dice, eh, te compraste esto, pues tal vez te gusta esto, pues, hay un porciento ridículo de, qué sé yo, qué sé yo, vamos a decir que un 60% de las ventas que ellos tienen de, de Amazon, es gracias a ese sistema de, de recomendación de abajo, pues ellos querían crear ese mismo, esa misma dinámica de tener un recommendation system, pero cuando tú fueras a una tienda física, este, pues la idea era crear, eh, una aplicación que fuera contigo, y mientras tú estabas caminando, pues, por Econo, por ejemplo, y veías la Oreo, y te parabas enfrente de la Oreo, pues la aplicación decía, como que estás al frente de una Oreo, pues, tú sabes que te puedes comprar, pues, un galón de leche, este, y pues a base de eso, pues, era que hacían las ganancias, este, pero ellos también, ellos llegaron después de, eh, María, y ellos, con ellos también desarrollamos, varias aplicaciones de, recogido de escombros, de poder, verdad, que lo, la gente que estaba recogiendo escombros supiera cómo llegar a los sitios donde tenían que recoger escombros, y, eh, después se desarrolló una fase que fuera para la, la gente, que es como que, los sitios donde no estaban marcados, ya sea por el municipio, por el X o Y razón, este, que había escombros, pues la gente podía decir, mira, que hay escombros también, y no los están recogiendo, pues, este, no les llegaba una notificación, y ellos iban allá a, también a recoger esos informos. Y en esta compañía, eh, era un startup, que creció bien rápido, eh, pues, fue que pude, yo, yo, pues llegué a ser la, la primera diseñadora aquí, pues, como entrando con Skyrocket, y después me tocó a mí, contratar a gente, eh, otros diseñadores, y fue como que la primera vez que pude, eh, trabajar con un equipo de diseñadores, y más allá de eso, pues, este, de supervisar a un equipo de diseñadores, eh, y como, pues, pasé ya al, al, como que, al segundo rol, de, pues, ya yo no soy la que está haciendo, como que todos los diseños, sino que tengo un equipo de gente que está ayudando a hacer los diseños, pues, yo se supone que, este, pues, soy la que estoy supervisando todo lo que está pasando, y, y todo esto, pues, entonces me tomé, me sentí, volví a caer en esta transición de, eh, pues, ya tú no eres la que estás trabajando, pero estás trabajando, pero entonces ahora tú estás supervisando, y, fue un proceso bastante interesante y tedioso, pues, porque uno, no está acostumbrado a sentir, que no estás produciendo algo, pero, pues, estás produciendo ideas, como quien dice, eh, y fue un momento que, de mucho crecimiento para mí, y, y, pues, en verdad, mucho de lo que hacía era, después de que llegaba del trabajo, o mientras estaba, si yo estaba haciendo algo, bastante monótono, escuchar podcast y leer un montón, estos son algunos de los libros que me leí en ese momento, y que les recomiendo a ustedes, si les interesa, pues, saber un poquito más, ya estos son más de, de hacer prototipo, de UI, UX, este, estos son más, de product design, y de UI, UX, este, los logos que tengo ahí al lado, pues, es de Medium, todas las mañanas que llegaba, lo primero que hacía era conectarme a Medium, a ver, este, que era lo que estaba, o sea, qué noticia podía leer, Medium, para los que no sepan, es como un, un blog, o sea, lo que vendría siendo un blog, ¿verdad? Este, pero que se centra mucho, o por lo menos la comunidad, de gente, de tecnología, y de branding, y de diseño gráfico, es súper, eh, viva, ahí, este, y, hay muchos artículos, y muchos how to's, y tutoriales, de hacer muchas cosas, en relación con el ámbito de tecnología, que son súper buenos, este, el que está debajo, es el de Verge, eh, y en realidad, pues, lo usaba para, escuchar el Verge Podcast, y pues, ellos lo que hacen es, este, no sé a cada cuánto tiran, un podcast, pero básicamente es una hora, ellos diciendo las noticias de, de tecnología, que están pasando en el momento, a partir de un update nuevo, se dicen, este, cuál fue el update, y pues cada, una de las personas que hablan, es como que un, un experto en algo en específico, y pues el experto, el experto de los iPads, pues está diciendo, cómo ese update afectó en los iPads, este, que si Microsoft compró, yo no sé tanto, en esta otra compañía, y que eso significa para, la, la compañía de Microsoft, y para la otra, que si 5G, que, qué es lo que está pasando, con el 5G, o sea, es planito de escucharlo, de vez en cuando, para, como que estar, bastante al día, con lo que está pasando, con la tecnología, en un aspecto, no solo micro, como que de los productos, sino de macro, de, este, las tendencias que se están viendo, y los movimientos que las compañías grandes, están haciendo, y pues TED Talks, pues, son, un palo, son conferencias, de, o sea, de todo básicamente, o sea, no tan solo de tecnología, pero, este, siempre es bueno, darte, la visita, a ver qué es lo que tiene nuevo, entonces, de los libros, Paper Prototyping, es lo que se supone que tú hagas, antes de hacer un prototipo, en, digital, y es básicamente, es eso, sacar el papel, cartulina, picar tu prototipo, de tu página web, o lo que sea que vayas a hacer, y pues, como si fuera, es, un juego, este, te sientas con alguien, y dices, como que toques, esa persona, pues, toco este botón, y pues, sacas el cartón, y qué es lo que pasa, si, si toca, o sea, un prototipo, pero en papel, es un éxito, antes de que hagan cualquier prototipo, en, digital, les sugiero que lo hagan así, es una, es un feel bien diferente, este, y pues, en términos de, de dinero, pues obviamente te abocas mucho a dinero, en cuestión de, de producción, information architecture, que voy a hablar un poco más, de eso después, el de Living with Complexity, está bien nítido, Donald A. Norman, como que uno de los, si no es el papa, pues uno de los padres, de lo que, vendría siendo, UI UX, Bottlenecks, y Selling the Dream, Selling the Dreamer, uno de los primeros, no saben, no sé si saben que es un, Mac Evangelist, pero, verdad, para los, quiero decir, los 90, esa portada se ve bien, entonces, este, para cuando las Macs estaban empezando, verdad, a hacer un, un boom, este, ellos, hicieron este término de evangelistas de las Macintosh, que, eran estos, era básicamente pues, salesmen, que salían y predicaban, verdad, lo cool que era una Mac, y pues, la gente que tiene Macs, o esa cultura bien este, arraigada, a lo que vendría siendo, tienes una Mac, o tienes una PC, o Apple, Samsung, esa, ese forever, la discusión de siempre. Nada, la compañía de MIGOIQ, verdad, no, no duró mucho, estuve, estuve con ellos, como, un año, y, luego de eso, pues, pasé a una compañía que se llama STMX, no, STMX, es, una compañía que trabajaba con, criptomonedas, y, es una compañía, bueno, es un banco, básicamente, y creo que, es el primer banco que, que, dejaron en Puerto Rico, verdad, que trabajara con, con cryptocurrency, y, la realidad es que, esto fue lo que, me atrajo mucho, a la compañía, porque, pues, cryptocurrency, verdad, está bastante, en el, o sea, no es una tecnología nueva, que va a llevar, lleva un par de ratos, verdad, ya existiendo, pero, pues, ahora es que están saliendo, pues, más aplicaciones, y más, usos para la gente, verdad, como tú y yo, y, pues, está bastante, en el, en el edge, de lo, de lo nuevo, de tecnología, o lo que, o por lo menos, lo que el público está viendo, de lo que es nuevo, en la tecnología, y, trabajar, yo no sé si ustedes han visto, eh, cómo se ve en una aplicación, de, finance, y de stock market, pero, eh, es bien difícil, o sea, yo, y, lo sé, porque tuve que preguntar, es como, ¿quiénes son las personas que diseñan estas aplicaciones? y, yo puedo ver, o sea, cómo yo voy a diseñar algo, que yo nunca he visto, entonces, estas compañías que pues tienen y te hacen estas aplicaciones, ellos no te van a enseñar su programa, que es como que, a menos que tú trabajes para JP Morgan, o algún banco, pues, tú sabes cómo funciona este programa, porque pues trabajaste ahí, pero, no es como, no es como que puedo ir a Google a decir, eh, cómo se ven las interfaces de esta, eh, de varios, de los top ten softwares, que usan, para hacer, sabes, stock market, y, estuvo, eh, fue una experiencia también súper, eh, súper nítida, aprendí un montón, eh, y para, ir poco a poco, adentrándome en todo este mundo de finance, y de cryptocurrency, que era algo que pues, no tenía idea, eh, de cómo funcionaba, pues, sufrí bastante, eh, lo primero que hice fue, yo entrevisté a los ejecutivos, eh, más bien, porque no tan solo ellos querían, pues, que yo les ayudara a trabajar, eh, las aplicaciones, y el website, el branding, pero ellos también querían que yo ayudara en el mercadeo, para yo saber qué voy a hacer, yo necesito saber qué se supone que sea esta compañía, qué es lo que hacen, o sea, y qué es lo que ellos piensan que se supone que sea esta compañía, y qué es lo que ellos piensan que se supone que haga, y lo que ellos quieren que en algún momento, ¿verdad? llegue a hacer, y a base de lo que ellos estaban diciéndome, pues, era sentarme a leer otra vez, este, ¿verdad? todos estos conceptos que ellos dicen, que quiere que la compañía haga, y, este, y dónde se supone que en cuestión de brand positioning, ¿verdad? esté la compañía en ese momento, y a dónde es que ellos quieren llevar, eh, esta compañía y todo esto, pues, obviamente dentro del contexto de lo que es Puerto Rico, y cómo Puerto Rico está, eh, ¿verdad? porque, pues, o sea, dentro de todo, pues, son la primera compañía de, de, el primer banco de cryptocurrency aquí, como, como ellos están, o sea, cómo el público, ¿verdad? los puertorriqueños entran en este, en esta comunidad, porque si yo voy a manejar el social media, pues, entonces, necesito saber, tú sabes, qué es la que, dónde estamos, este, y hacer, otra vez, eh, en este caso, pues, no tanto prototipos de, de diseño de website, aunque sí los hice, pero de, eh, de planes de mercadeo, este, y, pues, ir back, era eso un loop, de yo hacer, ¿verdad? un plan de mercadeo, más o menos, de, yo pienso que la compañía debe estar aquí, este, esto es lo que deben estar haciendo, este, y no tan solo basándonos, basándome en lo que me estaban diciendo en las entrevistas, este, sino que, en referencia, cuáles son los bancos más grandes ahora mismo, y cuáles son los bancos más grandes de estos que están regando con crypto currency, cómo ellos se ven en su website, cómo ellos se proyectan, cómo ellos se proyectan en su social media, cuánta gente los está siguiendo, entonces yo me metí a todos estos websites, el número 15 de websites de bancos, o de compañías que estaban, ¿verdad?, generando su propia moneda, o trabajando de alguna manera con, o ya fuera una wallet de crypto currency, este, ¿verdad?, con crypto currency, cómo ellos se proyectan, quién ellos se están dirigiendo, este, y cómo se estaba moviendo su social media, cómo ellos estaban haciendo, haciendo un approach a la comunidad, ¿verdad?, que no son developers, o en la comunidad, pues que no son multimillonarios, que están bregando con crypto currency, este, y pues a base de esto, crear un plan de compañía, en donde yo estaba trabajando, entonces, information architecture, aquí, aquí trabajé mucho con, information architecture, porque entonces, una de las, ¿verdad?, después de crear el plan, de mercadeo, una de las cosas que ellos, querían que yo ayudara, era en crear, el website, ¿verdad?, entonces, pues ya yo sé, más o menos, ¿verdad?, dónde estamos, qué es lo que queremos, acá, dónde es que queremos llegar, y cómo nos queremos presentar, ya yo bregué con el branding, ya yo, ¿verdad?, ahora es, este, cómo, cómo organizo el website, y qué es lo que ellos quieren comunicar, en este website, y, pues, volví otra vez, a los 15, diferentes, este, websites de, ya sea de wallet, que tuvieran que ver con Crypto Currency, que era como que, lo que nos está, bueno, lo que yo me estaba dejando llevar, para seguir, y, le hice el information architecture, de todas sus páginas web, so, information architecture, básicamente es, cómo está organizada la información, en una página web, esto es, bueno, a mí me encanta, o sea, yo aprendí que es information architecture, y yo lo uso para todo, este, si necesitas saber, cómo agregar tu e-commerce, y tu negocio, pues entonces, tú haces un, es como, es un mapa conceptual, sobre, es una manera bien visual, de tu poder ver, cómo funcionan las cosas, y qué es lo que te falta, y, tal vez mover esto de acá para allá, este, y pues, en términos de website, pues tienes este, el flow, el flujo, de, pues tengo el login, este, después del login, si le doy skip, pues voy para el, para el home, este, entonces en el home, tengo estos mains, en el main navigation bar, ¿verdad?, que viene siendo usualmente la barra que está arriba, pues tengo el, el home, tengo los servicios, tengo la barra, tengo el contactos, y dentro de cada una de esas, este, ¿verdad?, vamos a suponer que, estos son los, tabs azules, entonces debajo de cada esa, o qué páginas son las que están, y pues así voy, sacando, ¿verdad?, o, ¿verdad?, viendo como que las fibras de lo que, de lo, cómo está hecho ese webpage, y, haciendo eso, con todas estas webpage, de, de, de cryptocurrency, ¿verdad?, pude, este, pues uno se va dando cuenta de todos los patrones que, las tendencias que usualmente, pues hace esta gente para, crear su website, y, tú puedes entonces, ves el patrón, pues ahora dices como que, ok, pues veo el patrón, quiero usar ese patrón, no quiero usar ese patrón, ¿cómo ya puedo hacer ese patrón mejor?, y desarrollas entonces tu, tu página web, esto lo pueden, o sea, realmente pues se, se usa más bien para el desarrollo de páginas web, sí, de aplicaciones, o sea, tienes una versión, la versión de arriba es como que la versión más, más cruda, en palabras solamente, solamente después de eso, pues lo haces como, como se ve en eso, más o menos en, en las pantallas, si fuera una aplicación, que es el ejemplo de abajo. Otras cosas, que he trabajado adicional de, de verdad, diseño gráfico UI UX, he participado en muchos game jams, y, desde la universidad, y los game jams, y los hackathons también, este, son, una súper experiencia, porque pues, estás en tensión, y literalmente lo que, tú sacas en 48 horas, o en el tiempo que, que tienes, pues, o te pules haciendo algo, o aprendes algo nuevo, pero, o sea, tú no sabes igual, de un game jams, definitivamente, o de un, de un hackathon, y también, pues, es un buen espacio para conocer, a mucha gente, que también está bregando, tú sabes, hacer conexiones con otros programadores, otros diseñadores, con 48 horas, se dan cuenta, ok, wow, esto si me gusta verla, y puedo seguir metiendo, pero, como que, wow, tal vez esto no es para mí, voy a hacer otra cosa, y de los game jams, que he participado, pues, han salido varias colaboraciones nítidas, estuve, de Upsarch, fue una compañía, de videojuegos, que estaba en, estuvo en la inter un rato, en el Microsoft Innovation Center, estuve trabajando con ellos, haciéndoles el UI, para los, estaban haciendo un juego de, de, un juego de horror, este, yo estaba haciéndole el UI, para los menús, y todas las cosas, este, entonces, dentro de esos game jams, conocí a los muchachos, de Batuu Games, que, pues, ellos también, es una compañía de acá, de videojuegos, y me contactaron en algún momento, para hacer, para hacerle un fondo, a uno de los juegos de ellos, el de Save the Shapes, y también, este, tuve otro, salió otra compañía, de eso, de Inche Monodif, que hicimos, un demo pequeño, de, del juego de abajo, del GIF, que, que la mayoría, de la gente que estaba trabajando, bueno, sí, todos los que estaban trabajando, en ese demo pequeño, pues, nos conocimos, en, en Cuxart, que, de eso, salen cosas bien nítidas, en colaboraciones, ah, y, también de un game jam, eh, conocí al, cantante, de, mi cegallo, mi nombre, y también, el, el que toca, el saxofonista, y, pues, ellos vieron las animaciones, que, yo y mi compañero, Pedro Medina, este, hicimos para, el juego, les gusta un montón, y nos llamaron para hacer un, un, direct video, este, y trabajar con ellos, verdad, este es el primer direct video, que yo trabajé con, con Pedro, el de gravedad, que es súper chévere también, después ellos también me llamaron para hacer un production artist, en este video de añoranza, eh, yo nunca había sido un production artist, pero que no le iba a decir que no a la oportunidad, jajajaj, así que, eh, yo fui básicamente la que planifique muchas de las escencias, o sea, verdad, el, el setting, como, todo ese, todos esos trapos y esos portfets, yo una tarde montando todo eso, jajaj, y de esa colaboración con Misa de Gallo y todo esto, lo más reciente que he trabajado con, con Pedro así, y de animación, ha sido este video para PJ Sin Cuevas, este, es lo mismo, y, eh, PJ vio el video que hicimos para, eh, Misa de Gallo, le gustó, preguntó por nosotros, y pues, ahí empezó, este video, se tardó, eh, un par de rato en salir, pero era más bien, pues, pues, este, como que cuando empezó, que nos contactó, todavía no había pasado María, en el medio del video pasa María, este, y después, tú sabes, un desastre tras otro, y se tardó un poquito, pero, por fin, por fin ya está, pues, eh, ok, entonces, para hablarles un poquito de, eh, mi experiencia con mi ilustración, eh, pues, dentro de todo este tiempo, no es como que yo, estoy, verdad, haciendo diseño gráfico full, y no ilustrando, o haciendo diseño gráfico ilustrando, y no animando, pero, pues, ajá, este, dentro de este tiempo, desde que estoy, que quiero hacer, verdad, enfocarme un poco más en la ilustración, eh, quiero ir a, a los comic-con, verdad, porque, pues, ahí está el Artist Alley, y, pues, tengo la experiencia de, pues, vender el, mi arte, y, pues, eh, y, pues, ajá, ver cómo, ver cómo es, llegué a participar en el de aquí, en el de Boston, y en el de Nueva York, no, no, no era para mí, pero, pues, ya lo sabí, o sea, ya lo sé, después de haber ido a tres, este, entonces, también he participado, mucho de Tintero, Tintero es un festival de comics, y arte, el ejemplo por Rosa Colón, Tintero, es, para todos aquellos que están, buscando, hacer ilustraciones, o hacen comics, verdad, yo les sugiero que soliciten, yo creo que, bueno, ya para este año, pues, se ha trazado por, por eso de la cuarentena, yo, sí, oye, este, pero que estén pendientes a este evento, eh, para visitar y para solicitar, porque, pues, verdad, nosotros nos quejamos mucho a veces de que, pues, ay, si aquí hubiera esto, aquí hubiera lo otro, pero a veces, pues, que las pocas cosas que hay, pues, no nos damos cuenta, que están ahí, porque, pues, no necesariamente las buscamos, eh, y, pues, Tintero, es un, es un éxito de, de festival, o sea, reúnen muchos artistas, y, eh, lo mismo que un game jump, es, te presentas, o sea, yo no soy, la, a mí me ha tomado mucho, en, en, presentarme a la gente, decir que yo soy artista, o decir que yo soy diseñadora gráfica, o lo que sea, siempre como que, verdad, depende de tu personalidad, pero, pues, los artistas tienen como que, a veces, estigma de que, pues, trabajamos mucho, y somos callados, y, pues, no queremos hablar con nadie, es más que trabajar, y, pues, a mí me tomó mucho, pues, salir de eso, y todavía estoy como que, más o menos ahí, pero, pues, hay que hacerlo, como que tienes que tirarte para estas actividades, conocer a la gente, hablar con la gente, este, porque salen oportunidades, ¿sabes? Este, ¿verdad? Y si te quieres, o sea, depende de lo que quieras hacer, pero, eh, siempre son, siempre salen cosas buenas de, de nuestra tarea, como, esta fue la ilustración del año pasado, que, ellos escogieron para, eh, presentar, que allí va a estar participando de pintar, eh, esta como tal, es, eh, un diseño a base de la carta de tarot de Temperance, so, yo decidí hacer, un, para este tintero dice, un bruja box, y para ese tiempo, pues, estaba como que saliendo mucho el concepto de, eh, de lo que es ser bruja, en New York, y en Estados Unidos, y pues, como que había mucha mercancía que decía, witch, y, y, pues, esta cosa de los cristales, y, la, la astrología, y, pues, me estuvo interesante, porque, pues, o sea, de la Puerto Rico, y, países latinoamericanos, como tal, tiene mucha cultura, que tal vez, no necesariamente, como que nosotros decimos que es witch, de brujería, este, verdad, low key, les traigo esto, porque, pues, quería hacer una, una caja que, un bruja box, que, que trajera, como que, esos elementos de, de brujería, y de lo que es witchiness, pero, es latino, y lo que para mí es, como que más familiar, este, entonces, pues, era, estaba en una caja de, de, de tabaco, tenía una ilustración de un altar, pues, de ese tipo, que era como que mezclado, que parecía, pues, un altar no necesito, que no tiene como que una tendencia clara de, de qué religión está siendo el altar, este, y tenía un, como un bolso pequeño, con un emblema, haciendo referencia a Yemalá, y ese tipo de cositas, y, pues, aquí también, como que, Temperance, eh, verdad, que es la carta de tarot, que, eh, yo creo que este es como que el único elemento, como que más bien popular, así, de western, eh, witchcraft, que tendría que ser la carta de tarot, eh, pero, pues, con un twist mode, el Temperance se supone que tiene un pie, como que tocando el agua, y, eh, Chromacon también fue un festival que participé, el año pasado, en Nueva Zelanda, eh, también muy parecido a Tintero, pero, pues, mucho más grande, era como si, Tintero lo, lo fueran a hacer en el centro de convenciones, y el centro de convenciones tiene tres piezas, este, eso era bastante grande, en el twist también, esta fue la ilustración que, ellos tenían un Kickstarter para hacer, un libro, de, verdad, los artistas que estaban participando ese año, y, pues, esta fue la ilustración que ellos someten, que también es esta que usaron en, en el afiche, Crypto Plasma es un, una conferencia que se hace en, Berlín, eh, de creación de personajes, y, pues, es un, como una semana que ellos cogen, pool de, de conferencias, donde invitan a diferentes artistas, y de diferentes, gente de diferentes industrias, a dar, eh, presentaciones y workshops, de, 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 centradas en lo que es la creación de un personaje, y, y, lo mismo, sé de ellos por, de la, no sé qué puse en el Google Search, pero, en Google, todo, y, ellos tienen, adicional, pues, de las conferencias, tienen una academia, que antes las hacían, tenían dos, una en Berlín y una en México, parece, parece que la de México era como que, por un año que adicionan solamente, y ahora solamente tienen la de Berlín, y, lo mismo, solicité, para ir al, al workshop, y, pues, me cogieron y estuve allá con ellos, en, una semana, en una semana intensa, de, de, de creación de personajes, entonces tú, antes de, apagarles a escoger, pues, le empieces el portfolio, el civito, o esto, y, les envías también una propuesta, de, de un personaje, de personas estarías trabajando por allá, y, pues, yo hice esto, fue una de las páginas que ellos les envía, que era como que, un boceto rápido de, de un personaje que estaría trabajando, con gente de referencia, y palabras que, este, se asocien con este personaje, y, pues, durante ese workshop, tienes a, son dos maestros, o dos, verdad, talleristas full contigo, este, de lo más básico, de, que es lo que es la creación de un personaje, verdad, hasta lo más, eh, complejo que ellos puedan darte, de, de, verdad, dentro de una semana, aunque ellas están todo el día contigo en una semana, pero, pues, hay muchas cosas que, cualquier, que, uno, o sea, si ustedes van ahora mismo, a estar, hay muchas cosas que, pues, me pasa a mí, como que ya, ya uno sabe, pero, eh, más allá de eso, lo que no sabes es, o, o lo que no aplicas, es tanto, que, también fue, valió la pena un montón, este, ellos también traían muchos talleristas, de afuera, a dar conferencias, de, pues, su experiencia, como, este animador, su experiencia, como, quizás, eh, yo quería ser un personaje, que, que fuera, eh, como un tipo, fantasma, o sea, que surgiera cada vez que habían, eh, emociones, eh, un cierto tipo de emociones, en los personajes, so, eh, cuando hay una emoción de, de desesperación, o de angustia, o, de despair, pues, la idea era que este personaje, se iba a manifestar, y, quería que fuera, pues, que fuera como que cute, pero la misma vez, que fuera bastante, como que, feo a la misma vez, eh, y que fuera como cremoso, o sea, la idea era como que, que se hiciera, que se desvaneciera en nada, pero que fuera como que cremoso, y que fuera como una nube, eh, como algo que está, y que no está, y, como, tengo, creo que, en una de las ilustraciones que me muestra al final, pues, salen como que versiones, o como si fueran familiares, de este personaje, es la con que está, al taller, y con lo que sale, este, el mío, el mío fue de los, más, de los menos que cambió, en comparación con los otros, bujentes que salió, con personajes completamente distintos, este, pero como ya yo había llevado trabajando, no necesariamente este personaje exactamente, pero la idea de, pues, los ojos ser, como que es un personaje que, como que posee personas, y se manifiesta, y se nota a través de los ojos, o de las expresiones, este, que se ve igual a este, pues, como que no lo quería soltar, este, imagen de la protesta, porque pues la idea era como que, tener, este, varios espacios, en donde este personaje se manifestara, entonces, como que la protesta sería un sitio, donde no vería a este personaje, so, estas son, influencias que he tenido, yo creo que, como que, más desde pequeña, son cosas que, pues, he visto desde pequeña, que, uno no se da cuenta, que están en tu huarte, hasta que un día, te sientas, y tienes que, como que analizar tu huarte, y decir, como que, ah, esto se parece a esto, y por qué se parece a esto, porque lo llevas viendo, tu alta, y pues, no te estabas dando cuenta, que lo estabas manifestando en tu alta. ¿Verdad? Y esas cosas, siempre recuerdo, haber ido al Museo de Arte de Puerto Rico, ver, el Vendedor de Solandra, como que me impactó mucho, y básicamente, todo el estilo de pintura de Francisco Régón, me impactó bastante, porque, yo creo que eso, fuerza que, mucho después, de comenzar a pintar, este, marcando los tonos, y en, como que, altos contrastes, y, eh, Mafalda y los, y los libros de Rius, Rius es, un, caricaturista mexicano, y tiene muchos libros de, por lo que más se conoce, son sus libros de, pues, Cuba para principiantes, Fidel para principiantes, Marx para principiantes, son libros de política, este, en caricatura, y mucho de, del humor, o de, de, este, experiencia con los cómics, han sido, estos dos, ya lo que es Rius, y los cómics de Quino. Entonces, pues, la serigrafía, más bien, José Rosa, bueno, serigrafista de aquí, y, en, lo que era, en mi casa, y en la casa de los vecinos, pues, tenían, este, perigrafía, de artistas puertorriqueños, y, pues, el uso de la tipografía, y, como que, lo expresivo de las, de las líneas, con, con la figura humana, pues, fue algo que, se quedó bastante, igual, Kike Rentas, era el, hijo de mi vecina, yo, toda la casa de mi vecina, estaba llena de cuadros de, de él, no tanto, como que, este cuadro que es más abstracto, él tenía, esos cuadros más, eh, más viejos de él, son más figurativos, pero, definitivamente ahí, pues, todo, las películas de Studio Ghibli, eh, no sé cuántas veces, vi esta película desde niña, pero, ajá, entonces, pues, ya, este, influencias más, contemporáneas, como que, conscientemente, yo, sé que, estoy sacando, influencias de estas personas, eh, Murakami, es un artista bastante conocido, de Japón, eh, o sea, yo creo que no, más que me impactó de él, no tan solo el estilo, pero más bien, eh, el hecho de lo multidisciplinario que él es, o sea, él ha trabajado animaciones, él ha trabajado con, este, tú sabes, está en galerías, como que, super fancy de, entre comillas, high art, pero entonces también tiene estas figuras de anime, que no necesariamente, este, son consideradas como que, algo que, verdad, este high art o artístico, y es, y me, ese confrontamiento que él tiene, como que, de hacer el espacio para él, para el arte que él hace, en donde él quiere ponerlo, pues, cuando yo lo vi, a mí me, me borró mucho la mente, y pues, el hecho de que, como que él trabaja, yo siento que es un artista que hace lo que le da la gana, tú sabes, él trabaja con, un trabajo con Kanye West, el álbum cover de Graduation, este, ha trabajado con muchos artistas, este, animaciones y con muchas marcas, todo, es como que él ha estado en todo sitio, llevando su, su estilo y su, y su brand, como quien dice, este, y, cuando yo vi su trabajo, y más bien cuando lo vi a él, fue como que, diablo, yo, yo quiero eso, yo quiero llegar a eso, eh, otra gente que, pues también, pues me ha impactado un montón, eh, Kim Jong-Jil, eh, un ilustrador, eh, él trabaja, eh, trabaja mucho en la, en la escena de cómics, y, yo no sé si ustedes han, lo han visto dibujar a él, pero, pues él puede empezar dibujando una uña, y termina con un cuerpo humano, en perspectiva, tú sabes, de gusano, este, con una anatomía perfecta, eh, y era más bien lo que me impresionó, de él, fue el conocimiento, o sea, el deep knowledge que él tiene que tener, de la perspectiva, o, o de lo que sea que está dibujando, para poder, tú sabes, este, decir, voy a empezar con un tornillo, y voy a terminar con un carro, eh, y, gracias a eso, pues, fue que en un momento, pues me, me enfoqué mucho en, en comprar muchos libros de, de, de técnica de, o sea, de dibujo, de color, de luz, eh, y practicar, eh, más a fondo, como que algo bien específico, para sentir en verdad que lo domino, todavía no siento que lo domino, pero, como está, eh, James Dean, Gustav Klimt, la temporada de Paco, es una película, eh, que, gracias a esa película, yo creo que fue que pude terminar en mi animación de, de seminario, y, eh, más bien, por, verdad, el tipo de, de película que es, son de estas películas, eh, de coming of age, de cinema americano, que, la historia no necesariamente, eh, es una historia bien sutil, eh, que el cambio, de los personajes, es, bien interno, y, pues, no necesariamente tú sientes que pasa algo, este, y, pues, esta película pasa solamente, toda la película es en un apartamento, pero, verdad, la sutileza de los problemas que tienen los personajes, y, pues, hace que, que la película tenga todas sus partes de, este, comienzo, problemas, clímax, desenlace, y, solución, ¿verdad? este, pero de una manera bien sutil, y eso me, me gustó mucho, porque, no solo para traerlo para la animación, eh, sino para, el arte, o sea, y vocación. Do Hosu, también con, es un artista contemporáneo, eh, y esta serie de Perfect Home, él crea su, su casa, de, a base de, como se acuerda que es su casa, con tela. Y, también es toda la arquitectura, eh, con el concepto de la memoria, eh, y Joseph Campbell, eh, con el libro de Hero with a Thousand Cases, eh, yo creo que desde que leí ese libro, pues, toda, siento que, como que yo puedo marcar, la manera en que pensaba, pensaba antes de leerlo, y después de leerlo, eh, es un libro, donde, es básicamente, eh, habla de lo que es el Hero's Journey, ¿verdad? Este, y cómo, es que una historia se hace, y cuáles son los, ¿verdad? Explicando paso a paso, eh, cuáles son los arquetipos de, de una historia, y cómo una historia se hace, y va desde, pues, la mitología, hasta, pues, películas más contemporáneas en este momento, lo que es Star Wars, Lord of the Rings, este, que todo hacía en esta estructura, y, verdad, yo lo recomiendo para cualquier persona, que esté haciendo cualquier imagen, o cualquier historia, verdad, o cualquier cosa con una historia, es un, buen read, si no quieren leerlo, creo que, él tiene varios podcasts, varias grabaciones de él hablando sobre, sobre temas dentro del libro. Algunas de las ilustraciones que he trabajado, esta es una más que me gusta, también tiene títulos, eh, pero, ajá, lo mismo, esta la hice antes de haber creado el personaje de Tictoplasma, y, pues, como que aquí está lo mismo, con los ojos vacíos, una expresión, eh, un poco perturbada, en esta imagen la hice, cuando, no, no sé exactamente cuándo, pero sé que estaban, eh, pasando, pues, todas estas protestas, porque Trump había, ganado presidente, y habían, estaban surgiendo un montón de protestas, y habían, este, estaban pasando muchos, eh, hate crimes, verdad, en Estados Unidos, eh, a base de esto, y, pues, este, esta ilustración es inspirada a base de ese momento. Hijos de la Fuerza, esta la hice, para una exposición de Beidle Ford, y, eh, más bien es como que trayendo la exploración de espacios, eh, la aquí de, de Puerto Rico, esta es la barra de la factoría, o Hijos de Borinquen, eh, esta es la barra de la Fuerza, esto fue, el, dice como un afiche, cuando fui para Comic Con, eh, y era más bien porque quería, bueno, quería regalar algo cuando estaba yendo a Comic Con, como una conmemoración mía, para mí, y para, la cualquiera que quisiera, quisiera coger el afiche, este, de ir a Comic Con, eh, y esta como tal la hice, recuerdo que quería como gestora, y como se, como funcionaba la fisografía, y pues, la imprimí con la impresora aquí, en fisografía, y Val Manzana, este trabajo lo hice el año pasado, eh, pero que vuelva a traer como que, estos personajes, eh, verdad, que son como fantasmas, y, esta ilustración como tal, pues, es parte de lo mismo que había hablado, ahorita, sobre lo que es la espiritualidad, eh, pues lo último que estuve, de verdad, lo último que participé, fue una residencia en Japón, en una galería que se llama, Almost Perfect, eh, pues este año, yo, vine corriendo para Puerto Rico, cuando dijeron que iba, absolutamente cerrar, lo, en el aeropuerto, eh, y pues estos fueron los trabajos que, que hice allá, eh, para la residencia, eh, yo había sometido una propuesta diferente, a la que trabajé, en realidad ya, eh, yo iba a hacer un trabajo más relacionado, con el personaje que había creado, en Cristo Plasma, pero pues, hubo un error, con, el tiempo, que iba a estar en la residencia, pues yo se supone que estuviera, en la, en mi residencia fuera de, de dos semanas, y, pues después de las dos semanas, pues tenía una exposición, ¿verdad? Pero que, hubo un error, y entonces, en vez de dos semanas, me dice, o sea, en vez de como que después de las dos semanas, iba a hacer mi exposición, iba a hacer una semana, mi exposición, y la otra semana, entonces, en realidad yo tenía una semana, jaja, para trabajar, yo estuve esa semana, encerrada, en la residencia, tú sabes, salía del estudio, solamente a comer, eh, para poder, pues, terminar lo que dije que iba a hacer, y cambié la propuesta, porque pues lo que había, eh, lo que había planteado, para hacer al principio, que me iba a tomar más tiempo, de lo que iba a tener disponible, yo la modifique un, este, un poco, y pues estaba, trabajando más bien, con la memoria, en términos de, eh, los espacios, y las cosas que yo recuerdo, en Puerto Rico, con, o sea, haciéndolo, un merge con, este, los espacios, en donde estaba, en ese momento, pues, pues, era Japón, y lo, y la, verdad, semejando, que estaba viendo, y era como que traer estas dos, escenas, con, o sea, traer una escena, con estos elementos culturales, que pues, eran diferentes, pero que podían tener una conversación, en, en una obra. Este, entonces trabajé, este, en el combate, aquí les puse una foto, verdad, del boceto, ese boceto, tiene, antes de yo llegar a ese boceto, hay como dos layers, debajo de, este, con low opacity, y de, de, como que planificación del espacio, y pues, yo uso, verdad, dependiendo del trabajo, pero yo uso muchas referencias, así que, por lo menos los tres que están tocando Pandero ahí, soy yo, yo me tiré en gusto de esa foto, este, y las fotos, pues, que, no conseguí, pues, eran fotos de, cosas que había tomado, mientras estaba en Puerto Rico, este, en las protestas, o en la muchacha bailando bomba, pues, en un festival en Mocha, este, la fema no din, y la, la providencia, este, para este como tal, eh, verdad, trabajé, lo que, este, yo fui a una, de los primeros sitios que visité en Japón, que era en el countryside, verdad, me llevaron, a un pequeño, un pequeño shrine, un pequeño altar, que era dedicado a, a, a un, a un gato, entonces, la gente para, pues, hacerle como una ofrenda a este gato, pues, le dejaban muchas figuras, de manekines, que es el gato que está a la izquierda, y me estuvo bien interesante, pues, otra vez con esta cosa de, pues, las creencias religiosas, y, pues, no sé, una ofrenda, pues, a la vieja no va un santo, pues, le dejaban, bueno, hay sitios que todavía se hace eso, pero, pues, que le dejaban un ex, un ex voto, o le dejaban una, este, algunas, una figura o algo, representando lo que se prometió, o lo que se sanó, verdad, este, y, pues, yo hice un, pues, haciendo referencia a todas estas cosas, además de estas piezas y el altar, hice unas piezas de, de un ex voto, que, pues, en el caso de, de mi familia, pues, era de mi tía, que, pues, cuando era pequeña, pues, se firmaba mucho, y mi abuela prometió que, a la Virgen que sí, pues, se curaba, pues, que le iban a picar, la trenza, y tenía el pelo bien largo, pues, es un dibujo haciendo referencia, pues, que mi tía tenía el pelo del largo, y es un ex voto, es un ex voto, entonces, pues, para presentar, este, todas las horas, pues, hice un altar con elementos, en, verdad, de las cosas que había recogido, de, mientras estaba, este, por allá, por Japón, pero entonces, también de las cosas que, son de creencia de mi familia, o las cosas que, pues, me dieron, eh, mi familia me dijo, me dio, para que fuera, como fueran conmigo en mi viaje, unas medallitas de San Benito, y cosas, o sea, yo en verdad he tenido la buena suerte, de que, eh, como que, pues, he podido, o sea, dentro de los trabajos que he hecho, he hecho, pues, buenas relaciones con la gente, este, más allá de la gente, pues, lo mismo que, como esta misma dinámica de ir a Game Jams, y Hackathons, este, hay conferencias, que se hacen aquí, que son de diseño gráfico, y de ilustración, y, este, participar de esos, de esos business talks, y como que startups, que van y hacen conferencias también, como que, es tedioso, la, no siempre nos gusta hacerlo, pero, pues, es parte de uno, de las, si estás haciendo, si estás haciendo freelance, eres el único que te puedes vender a ti mismo, no, puedes, pensar que, o asumir, que tú desde tu casa, aunque ahora no mismo lo podemos salir, pero, este, como que tú desde tu casa, solamente usando, eh, Facebook o tu webpage, pues, que te van a, que te van a ver, este, tienes que a veces enseñar tu cara, ya sea, haciendo tutorial, haciendo tutoriales de, rediseñando algo, en un logo, este, es nuestro primer, de los primeros clientes en, en Skyrocket, lo conseguimos, porque, que, fuimos a una conferencia de business, en, o sea, de negocios en el centro de convenciones, y, y, como que, pues, nosotros no teníamos ningún cliente, y era, era, como que más o menos, eso fake, de que, o sea, dándonos a conocer, como que, mira, pues, nosotros somos, trabaja, tenemos una compañía de software development, esto es lo que hacemos, bla, bla, y, pues, salir, y, y, darte a conocer, y, ya después de eso, como que, si, de tratar de mantener puertas abiertas con, con todo el mundo, y hacer buenas relaciones, pues, he tenido la dicha de que, he podido, eh, seguir consiguiendo trabajo, por, escuchándose, porque me falta una clase, pero, hay mucha gente que no está en la clase, que está aquí, así que, gracias también, este, y a Ilian por invitarme, este, de la, a las órdenes, este, pueden inscribirme cualquier pregunta que no, se les haya olvidado hacer, este, que se les ocurrió después, por, por Instagram, o por el menú. Gracias.